¡Suscríbete al canal! 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 YR31 que es el Amarillo rojizo Claro Amarillo rojizo claro Vamos a ver que tal está ese Ese nombre como que nada que ver Y no, ese nombre nada que ver Vean, no tiene nada de rojo Y nada de nada Se llama Amarillo rojizo claro Pero yo no lo veo ninguna tonalidad rojizo Creo que este deberían de haberle puesto el rojizo claro Pero bueno Este es, y si Estos son los colores En estos Y les voy a mostrar aquí para que vean La comparación porque aquí tengo En el sketchbook tengo los otros Vean Para que vean la diferencia entre los dos Vean, básicamente Son los mismos Los mismos tonos Pero más bajitos O sea, este, lo único es que Este no trae ningún rosa Siento que en vez de poner este repetido A este porque este es el mismo VG15 Aqua VG15 Aqua Hubiera puesto un rosa No pusieron ningún rosa Se fijan que no hay ningún rosa Pero bueno Si queremos darle eso Realmente son tonos pasteles Al igual que nosotros Pero esos son tonos más claritos Creo que estos Esos dos sets combinarían súper bien Para hacer algún dibujo Y, pero bueno Espero que les haya gustado Y pues ahora vamos a hacer un dibujito A ver que logramos hacer con esos colores Que están súper claritos Hagamos eso Y aquí tengo ya previamente hecho Mi sketch Y bueno En esta ocasión Decidí hacer algo así Tipo de Halloween Como ven que tenía un naranja Pensé en hacer algo de Halloween Inmediatamente Ya saben que me encanta Halloween Así que Y ahorita se acerca la fecha y todo Así que bueno Estoy entrando aquí con mi Copic Multiliner Para hacer el delineado Y después voy a borrar el exceso de Lápiz Y empezamos a pintar Bueno aquí decidí entrar con mi YR12 Que es el lo cual Viene siendo como un naranja Y bueno Voy a hacer toda la calabaza De este tono Como verán Si di varias capas Para hacer el color Un poquito más oscuro Porque estaba un poquito Es naranja Pero estaba como muy clarito Entonces decidí Obscurecerlo Dando varios strokes Y por la camisita del gato Decidí entrar con un BB01 El viola Porque No sé Me pareció lindo Porque ya tengo como que Algo planeado para la carita Y me pareció que este color Contrastaría bien Entre Y bueno Aquí decidí Hacer unas líneas En el sombrerito Que no lo tenía planeado Antes de hacer esto Pero Sentí que Quedaría lindo Porque así puedo combinar Algunos colores Entonces decidí Utilizar de nuevo El color viola Para que combinara Con la camisita Para después Entrar con otro color Y hacer un contraste Ahora las otras líneas Las voy a estar haciendo Con el VG11 Que es el Moon White Y para así Combinarlo Con la parte de arriba De la camisita Como que el cuello Y los botones Y así Combinar todo Y ahora Para el interior De las orejitas Decidí usar El BB0000 Que es el Feo teso Es el más clarito Que tengo En esos colores Entonces voy a decir Utilizarlo Para las orejitas En el gato Decidí entrar Con un YR31 Que es el Light Reddish Yellow Sentí que este color Se vería lindo Ya que es un amarillito Y pues Eso hará resaltar Muchísimo A nuestro gatito Pues ahí Le di otra pasada A las orejitas Para que quedaran Un poquito Más oscuras Porque si sentía Como que no se veía Casi nada de ese color Y bueno Aquí entré ya Con mi Copic Multiliner Para oscurecer Los ojitos Y con el Viola BB01 Pues nada más Para pintar la nariz Puse de utilizar Mi Multiliner Para rellenar La parte de dentro De la boquita Pero no Quise dañar Mi multilineador Así que Decidí utilizar Un marcador Permanente Negro Para rellenar Los espacios De la Calabacita E igual Los ojitos De el gato Bueno Con el BG15 Empecé a hacer Unas líneas Cruzadas Así como si fuera Un mantel Eso Creo que Me ayudó mucho La imagen Para hacerlo ver Les digo Como si estuvieron Sobre una mesa Sobre un mantel Y bueno Ya después Agarré El BG11 Moonlight Y empecé A pintar Un área De abajo De lo que es La calabaza Como para darle Una sombra Como para darle una sombra Y creo que eso Ayudó mucho En la imagen Por último Decidí agarrar De nuevo Mi Marcador De permanente En negro Pero empezar a delinear Todo Estuve a punto De dejarlo Sin el delineado Pero sentía Que le faltaba Algo La imagen Y creo Que esto Ayudó Muchísimo No sé Como que Resultaron Muchísimo Los colores Después de Hacer esto Me gustó Por último Nada más Para darle Un toque Extra A la imagen Decidí hacer Los puntitos Con el Ikrioga R31 Que es el mismo Color que Utilicé Para la carita Y bueno Pues me gustó Siento que Eso le dio Como que El último toque Que le hacía falta Bueno Ya por último Entré con mi Pluma De gel En blanco Para hacer Unas luces No le hice Muchas luces En esta ocasión Esta imagen Porque sentí Que no le hacía falta Pero si Dí en algunas áreas Para darle Un poquito De dimensión Sobre todo En el área De la calabaza Y listo Mis hermosos Así quedó Este dibujo Utilizando Los Copic Sketch Pasteles Tenues Pale pasteles Me gustaron Me gustaron mucho Para esto Se me ocurrió Hacer un dibujo Tipo Halloween Ya que está Ahorita estamos entrando En temporada Así que Dije yo Tiene que ser Tengo un naranja Tengo que ser Una Jack O'Lanchon Así que Definitivamente Por eso fue que Escogí este dibujo Por el naranja Pero la verdad Me gustó muchísimo Creo que esos colores Me van a servir muchísimo Y pues espero Que les haya servido Este video Verón algo Y para este Y para este Utilicé El Sharpie Negro No quise utilizar Tengo el Copic Negro Pero bueno Como tenía este La mano Agarré este Nada más Para hacer el delineado Del gato Porque lo iba a dejar Así como tal Como estaba Pero Sentí como que Siento que es Algo de Halloween Necesitaba así como Que un color Así como que Más este Un contraste Y por eso Fue que utilicé El negro Para el delineado Pero bueno Fuera de eso Utilicé solamente estos Y me encantó Pero bueno Hasta la próxima Cuídense mucho Y Bye mis hermosos Bye mis hermosos